Ya había bajado, pero mira las cantidades de piedras, por eso es que la gente está en la terraza de una quinta. De una quinta. Del frente del piso Ritazol, cuando nosotros rescatamos a los niños, había un helicóptero. ¿Esto es a qué hora del jueves? Eso ya es como una hora y media después que ha pasado. ¿Este es otro helicóptero? Otro helicóptero, sí. Mira el gentío que está en esta casa. Impresionante que se fueron acopiando todos hacia allá. Qué bueno, mira, había muchísima, muchísima gente. Bueno, una gran cantidad de personas. Sí, sí, muchísima, muchísima gente. Y sería bueno ver si todas esas personas han salido. Yo creo que sí, entre todos han ido saliendo, pero no. Eso era parte seguramente de las llamadas que nos llegaron de personas que estaban en soteas. Gracias a Dios, tenían celulares para que... Y eso es el viernes, fíjate que ya está el día siguiente. Ya amaneció con el sol. Ustedes habían dormido en el Ritazol. Sí, en el Ritazol, en el Penjau, en el Ritazol. Bueno, y quedó dormido, ¿no? Porque en realidad llovió toda la noche igual y uno estaba nervioso porque pensaba que eso podía crecer otra vez y aquello era oscuro. O sea, eso no se veía y no había luz, no, nada. Ahí había un botecito tratando de llegar a la orilla. Pero con personas... Nunca pudo llegar, ¿no? Pero tenía gente, había gente en el botecito. No, eran como dos personas tratando de llegar al... Míralo, ahí los tiene. Conocías al señor, al capitán, perdón, Eduardo González. También están preguntando por él. No. Capitán Eduardo González. No, es que no. A ver, ¿qué dice el edificio Costa Brava? Información sobre... Bueno, sobre esta estructura, ¿no? El edificio Coral es bella también. En las tomas sale, dice en la llamada, una casa con una peluquería. No tiene información sobre la gente de allí. Una quinta con una peluquería. ¿Tienen idea en la zona? Mira, no tenemos idea, pero... Yo creo que, mira, la gente que estaba en todas esas casas pudieron... Hubo gente que pudo salir hacia las casas laterales. Vean cómo estaban estas casas acopiadas de gente, full, full, full de gente. Y mira, pero realmente no conozco la zona. Gustino, este es el video ya de tu amigo, nos informa. Perdón, yo estoy viendo de este lado y pensé que estábamos acá. ¿Ok? Esa es la piedra. Mira la piedra que te estoy hablando. Llega hasta el segundo piso. Mira el tamaño de la piedra. O sea, era algo impresionante. Pero estas somas me dicen que son de un amigo tuyo que también las... Desde el vecino. Del Costasol, donde nosotros nos quedamos esa noche. Del Ritasol. Del Ritasol. Donde nos quedamos nosotros esa noche. Él grabó, me dice Iris, que es la hija, que estaba más hacia el lado de la principal de la costanera. ¿Sabes algo, Justino, de Padrón Panza y su hijo, que es un niño? Bueno, en la casa de ellos donde estaban las 60 personas, esa casa se vino abajo. Mucha gente... 70 personas. 60 personas, pero la casa no se vino completamente abajo, sino que se vio de lateral. Y hubo mucha gente que en esa sedia lateral cayó hacia el río. ¿Ok? Pero mucha gente también quedó en la casa. Que fue mucha de la gente que nosotros rescatamos, que se ve en el video, son de esa casa. Esto es del viernes también. Esto es del viernes. ¿A qué hora estaban ustedes tomando? ¿Esto es del viernes? ¿Esto es del viernes? No, no sé. ¿Esto es el viernes? No, esto es el viernes. La que estamos viendo es esta pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Esta que está aquí. Eso es el jueves. Sí, porque nos están diciendo que todavía no hemos visto el rescate de los niños. Sí, ves, ahí está el muchacho, Juan. Ese es Juan, el que ves con el casquito blanco. Ese es el que no aparece. Ese es el que no, el que me llamaste. Ese fue el que llamó ahorita. Ese es el que llamó ahorita. Era el amigo. Juan Gobea. Gobea, exactamente. Juan Gobea. Gobea ya apareció. Exacto. Qué bueno. Él estaba con nosotros y nosotros lo damos ahí porque él iba a buscar a su familia. Yo me imagino que si llamó así, él debe estar con toda su familia y debe estar bien. Sí, bien. Sí, bien. Lo espero. Mira, esa es la parte, la fuerza del agua, esa es la parte principal. Todo esto es del Ritazol. El ejercicio de ustedes está paralelo. Al lado izquierdo de la toma. Al lado izquierdo de esa toma. Ahí es Iris quien está tomando, quien está haciendo esas tomas. Ahí es a Menor de Eduardo. Esas personas excelentemente se comportaron con todos, con todos, con todos, con todos, excelentemente. Ustedes prepararon comida, me decía, para los niños, ellos los llevaron hasta el... Se subieron hasta el piso 3, hasta el piso 3 del Ritazol, los 50 niños. Los niños estaban ahorita, en este momento, todavía no se ha producido el rescate. Todavía no se ha producido el rescate. Porque ellos se tienen filmado cuando ellos están rescatando a los niños. Todo eso que se ve así de humo, todo eso son bombonas de gas. Todo eso que tú ves así de humo son bombonas de gas. No son explosiones ni nada, sino son bombonas de gas que van pasando. Bueno, nos dicen que reiteren qué es lo que estamos viendo en este momento. Ya dijimos que era el Ritazol, pero para que nos vuelvas a decir tú, pues, qué es lo que estamos viendo. Ok, ahí está comenzando todo también. O sea, ahí está la parte fuerte que está yendo hacia el lateral, ¿ves? Todo ese caudal. Esta calle es la misma calle que hemos estado diciendo. La principal hacia los corales. Exactamente. Porque eso bajó hacia los principales de los corales. Esta zona de los corales se dividía por sectores, por lo menos. Para que nos orientes un poco. Porque hay personas que están viendo este video y quizás no sabían dónde estaba el Ritazol, ¿no? O por lo menos, así como ustedes no conocen dónde estaba el edificio este que estábamos diciendo. Mira, para que tengas una idea, está el semáforo de los corales, donde está la principal de los corales subiendo a mano derecha cuando estamos llegando a la guaira. Está el vivero, ¿ok? Había un vivero. Había un vivero. Estaba el edificio Costa Brava, al frente, el edificio Costa Brava. Y luego vienen otros edificios, unas casas, pero en esa misma cuadra está la... ¿Esta qué parte es? ¿Esto es el mismo edificio? Sí, eso es lo que está pegando al muro del edificio. Mira cómo piensan a quedar. Ahí todavía no ha bajado el torrente fuerte, pero ahí están pegando ya carros, están pegando cosas. Y ahí en ese momento estamos... Esta pared se derriba, es derribada por el... Esa pared, sí. Creo que viene a la toa ahí. Sí, sí, mira, ahí viene. Todo eso se viene y mira cómo comienza a entrar, ¿no? Y ellos están... ¿El lugar donde estaban los niños? El lugar de los niños es la casa azul, es la casa azulita. Esa casa que viene ahí, por esa platabanda. Por donde ellos empezaron a estar por el centro del lado. En esa platabanda, que tú ves negra ahí, ahí es donde comenzamos a sacar a los niños. Todavía ahí no se ha comenzado a sacar a los niños. Esta casa donde estaban los niños tenía varios niveles. Justino, yo sé que las imágenes seguramente te recordarán momentos difíciles, pero... Sí, está obviamente la parte baja de la platabanda, ¿ok? Y eso comienza a arrasar. Ahí el padre debe estar subiendo... Me lo imagino, porque ahí no estábamos adentro, pero ya el padre debe estar subiendo a todos los niños a ese nivel. Porque luego de ahí es que comienza el rescate con ellos. Tenía varios niveles, me estabas diciendo eso. Sí, ese es el segundo nivel. La platabanda que vemos estamos en el segundo nivel. Ahí todavía, obviamente, mira, sigue entrando el agua y... Pero es que cada vez con más fuerza, ¿no? Cada vez el nivel del agua ha aumentado. Eso no es seguido a la toma que tenemos anterior, sino que está como paralelo, una con otra. Ellos tomando por acá y nosotros tomando, haciendo tomas por este otro lado, ¿no? Esta parte de arriba... Esa es la principal de los corales. Esa también es la principal de los corales. Lo que sucede es que hay varias... Varios causas que tomó esto. Sí, varias causas. Y se confunde quizás una calle con la otra porque sencillamente ya no hay vías, ya no hay... Sí, por ahí va a buscar, por ahí, ese lado todavía... O sea, ahí no está la principal de los corales, sino, mira, es un edificio nuevo. Pero la gente de esos edificios, de esas casas, ¿dónde estaba? ¿Estaba todavía en el... Ahí se acopió muchísima gente, en esa casa roja que se veía ahí, se acopió muchísima, muchísima gente. Ese es un edificio nuevo de consultores, abogados, algo así. Este, y ahí se acopió mucha, mucha, mucha gente, había en la terraza también. Esta vuelve a ser la avenida principal de Comunica con Caracas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ella está haciendo una toma ahí de la playa. En ese momento todavía nosotros estamos dando vueltas por otro lado. O sea, todavía no hemos entrado a la toma. Esto que estamos viendo aquí es una toma desde donde, desde el mismo edificio. No, mira, ahí está.